Vamos a iniciar hoy con el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, que afirmó que no renunciará de su cargo, ni tampoco lo harán los miembros del Pleno, y se mantendrán trabajando para llevar las elecciones transparentes y creíbles el próximo 15 de marzo y también el 20 de mayo. Maxi Manzueta, desde la Junta Central Electoral en vivo, donde se realiza la audiencia pública con representantes de los diversos partidos, nos tiene los detalles. Adelante Maxi, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y hoy el presidente de la Junta Central Electoral aseguró que no pedirá perdón y mucho menos misericordia, y aquellos que quieran su renuncia, pues que acudan al Congreso Nacional. También dijo que no tomará ninguna acción hasta que no concluyan las investigaciones que realiza IFES y Uniores, dos de las entidades que se solicitaron para que hagan las investigaciones del lugar. En el día de hoy, estas declaraciones se producen luego de que diversos sectores se estén reclamando, pues que la Junta Central o el Pleno de la Junta renuncie en su totalidad. También en audiencia pública celebrada este miércoles, los principales partidos solicitaron a la Junta una investigación clara y sanciones para los involucrados en las acciones que llevaron a la suspensión de la pasada elecciones del domingo. Vamos a escuchar qué dicen los representantes de los diversos partidos políticos y el presidente de la Junta Central Electoral. Esta institución también respeta y venena el derecho de la protesta y se desliga totalmente de esa bomba lagrimosa en la que tiraron ahí ayer. Y no comparte ese tipo de métodos tampoco, bajo ningún consejo. Estos jóvenes que han estado acá reclamando, quizás cosas que nosotros no queremos oír, pero es una expresión del pueblo dominicano y hay que dejarlo que se preste también. Consideramos imprescindible que se ponga en marcha la acción judicial correspondiente para establecer sanciones por los graves acontecimientos que impidieron el libre ejercicio de la consulta electoral pautada por la Constitución. Consideramos igualmente que todos los equipos tienen que ser resguardados para que los expertos de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales que vienen asistiendo a la Junta Central Electoral puedan determinar, sin la menor duda, cómo fue vulnerado el sistema. Todo lo que usted acaba de decir, que el Pleno de la Junta Central Electoral ha estado dando pasos para que se celebre en el próximo 15 de marzo las elecciones municipales, lo acogemos como bueno, como válido, y esperamos que se sigan fortaleciendo las herramientas para que cualquier situación no se vuelva a presentar el próximo 15 de marzo. Mantenemos el criterio de que se mantenga cerrada la campaña electoral, sobre todo para los aspectos de senadores, diputados y la presidencial, y que la municipal que se aperture no sea con movilizaciones callejeras para evitar a este país seguir en este ambiente que tenemos, sino que simplemente se limita a intervenciones televisivas y a la propaganda o publicidad televisiva y radiática. Esa es una sugerencia que le hacemos a todos los partidos políticos. Por otro lado, yo quisiera decirle, y no adelantarme, a que la investigación probablemente pase lo mismo que pasó con el 6 de octubre, que no dé ningún resultado. Bueno, en la audiencia pública participan representantes de Participación Ciudadana de AIFES, de Unión y también de la OEA. Hay que destacar que el presidente de la Junta Central Electoral informó que se estarán entregando los recursos económicos a los diferentes partidos políticos que aún no le han sido entregados hasta este momento. Y vamos a mostrar un poquito el panorama que se vive ahora mismo en la Junta Central Electoral. Está cayendo una ligera llovizna, pero ya se está preparando todo el escenario para esperar a las posibles personas que desde hace varios días se han estado manifestando en las afueras de esta Junta Central Electoral, exigiendo la destitución de los jueces de esta Junta, así como también de sus suplentes, de los magistrados y sus suplentes. Esto es todo lo que se está dando hasta este momento en la Junta Central Electoral. Mientras tanto, yo voy a retornar con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maxi, por tu reporte. Buenas tardes.